¿A cuántos de nosotros nos habrán dado puntos MMR por perder una partida en Rainbow Sheet? ¿A cuántos de nosotros nos habrán quitado puntos por supuestamente jugar estas últimas semanas, estos últimos días con supuestos hackers? Pues sí mi gente, esto es Ubisoft y hoy estamos en un nuevo Relacionando, así que ¡muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy sí que sí, estamos con un nuevo Relacionando más Y como he dicho, ¿a cuántos de nosotros nos han dado puntos perdiendo una partida? ¿A cuántos de nosotros nos han quitado puntos jugando por haber jugado con supuestos hackers? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado todo esto? Aquí abajo en los comentarios, como digo, un nuevo Relacionando más el día de hoy Así que lo he dicho, vamos a darle que ya sabéis que si queréis más Relacionando por el canal Un like, una suscripción y activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos al canal Yo con esto ya podemos empezar En los comentarios decirme si os ha pasado alguna vez esto que he comentado antes Así que ¡Sí! ¡Chau! ¡Guang! Espérate, voy a quitar la promo ¡Ahí! ¡Vamos, pues ya! ¡Ahí! ¡Let's go! ¡Vamos, Shain! ¡Buena, eh! ¡Vamos, ahí! ¡Let's go, chavales! ¡Pierden la partida! Aquí lo vemos, ¿vale? Pierden la partida 1-4 Y le dan puntos, MMR ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Porque a mí me ha pasado Quiero decir, he perdido una partida y me han dado, pues, los puntos respect... No sé hablar, ¿vale? Voy a vocalizar un poquito más Es que los murcianos, yo sé, somos un normales, ¿no? Somos retrasados Aparte de que Murcia no existe, pues imagínate ya ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Porque a mí, sinceramente, me ha pasado y lógicamente con los puntos respectivos de ese momento que te solían dar Quiere decir que si tú pierdes la partida y por un bug o lo que sea te dan puntos Y en ese momento te están quedando 60 puntos Te van a dar 60 puntos A este chaval le han dado 20 porque, ¿sabes? Cuando juegas más partidas, y eso no lo sabe mucha gente Cuando vas jugando más y más partidas te van bajando los puntos que vayas ganando cuando ganas la partida No, los puntos MMHeroes En este caso, esta persona habrá jugado bastante blanket y por eso le dan 20 Con ti menos blanket juegas, más puntos MMHeroes te dan, ¿vale? Impresionante, ¿eh? Es una locura Esto... No sé ¡Hace... No, sé que es lo que os digo Sé que es murciano, o sea, ahora me... Me callo ya ¡Hace subis off, señores! ¡Bajayo, bajayo, bajayo! ¡Oh, oh! ¡Como! ¡Como! ¡Y a mí no me sale! ¡Como! ¡Como! Yo no lo he visto, eh Esto Este juego es impresionante Este juego es Anoladante Oh, mi puta madre que no sé hablar ¡Pólvora! Perdón, para allá A ver aquí, el amigo Madre mía del señor Es que, es que, es que, es que Hay que ser ¡Ah, que no lo han visto! ¡Pero amigo! Pero 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 ¿Esto qué es? ¡No! ¡No! No, este pavo está jugando sin cascos No me lo creo No me lo creo, chavales No me lo creo, he estado jugando sin cascos No me jodas Pues vale No tengo agua, tío Me cago No tengo agua, tío ¿Qué hace nuestro amigo? No, no me lo... Esto, esto es real Quiero decir Esto, esto ha pasado alguna vez En, en España, en Murcia En, en, yo qué sé En París Es impresionante Yo algunas veces pienso Que yo soy retrasado Pero es que luego me fijo en la gente Y digo Hostia, es que hay más retrasados Aparte de ello Es que ya no me siento Tan retrasado ¿Sabes? Es la hostia Vamos a ver el amigo Mira, te va a colar un C4 Y sin verlo, eh Te va a colar un C4 Que vas a flipar Tu propia granada Let's go A ver, no, no, Sofía Hay música Hostia Hostia Oh 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 What the fuck Ese es mi padre Y no lo sabía yo Papá que eras tú ¡Oh! 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 ¡Ay yo! ¡No eh! ¡Oh! 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 ¡Chicos! 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 ¡Impresionante! ¡No llegamos con el vídeo! Venga Enchantado, amigo Para que te pierdas luego Hostia, que me llega Zacher con escopeta What the fuck Nada, que sigan pasando Eh, eh, eh Uff Eh, si se va a hacer al puto equipo entero Con la puta escopeta Esto, yo que sé, a lo mejor soy yo Poco listo, lo que sea, ¿no? Que sigan pasando La bomba está abajo y está todo el mundo fuera Para nada Que sigan pasando Ay, Dios santo What the fuck What the fuck Un buen C4 esa Se ha hecho un es con el C4 Era con C4, eh Si, si, si Hostia, que ese buen C4 Uff, que buena Vamos, amigo Toma Va a fly en el pavo No tengo agua, tío Ya empezamos otra vez con lo de la mira Tío A todo el mundo le sale A mí, ¿no? Cajo en la virgen Como me cabría un día de estos Me voy a teldear Y hasta que no lo consiga Voy a subir un vídeo a YouTube Haciéndome un ice con esto Mira esto, hermano Mira puto esto What the fuck Brother What the fuck No, tío Es que es puto surrealista Hermano, que no lo ven Hermano Bro No lo ven Dime su Dios What the fuck What the fuck Si, la gente está enferma Yo 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 flipo, tío Yo flipo con la gente Hasta que punto puede llegar Hermano What the fuck ¿Quién se fija en las putas rejillas del escudo? Tío Que estamos en cuarentena, hermano Que yo sé que no hay nada que hacer Pero what the fuck Tío Sin palabras Oh, ok Bueno, pues nada, tío Que sigan pasando Es que Es que Es que Yo no tendré esa suerte, tío Que yo me saco un vídeo Para YouTube Va, pues ya está Doble al suelo Una puta triple Con el pulse, hermano Muy pocas he visto triple Con el pulse hace cuatro Pues ya está Que sigan pasando Uno Venga Venga Oye está el otro Vamos Otro Venga Otro Venga Vamos Que sigan Que sigan Eh Eh Hermano What the fuck Toma ¿Y dónde está el último? Toma Toma Venga Uno Menos Vamos Amigo Se ha cargado El proyectil De haz Y ahora este juego Este tío parece ser Que están en Assassin's Creed Es impresionante Yo la verdad Es que cada día Me sorprende más la gente ¡Pero amigo! Oh God Maybe that's 한 ¡Pero! ¡Madre mía! El Smoke ¿Cómo le gusta Lo que le encanta La gente Mira ¡Te pasa por tonto! Vamos a ver ¿Y qué? Grande 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 Fabián grande el hecho a ver el caster dice que le encanta hacer juego y no se que mas la verdad que no tiene ni puta idea de ingles pero bueno, bien dice que tiene muy buenos viewers muy buenos followers creo que esta diciendo no se que esta diciendo si alguien lo comentario puede traducir perfecto porque si, soy un puto letrasa de mierda y no entiendo no se, no se dice que por un millón me invento aquí lo que ha dicho ay dios mio me pone aquí la traducción del valor amigo que estamos en 2020 ya me cago en la hostia gente espero que os haya gustado este video si es así agradecería que os metáis si os ha gustado un fuerte me gusta una pedazo de suscripción y nos vemos en el siguiente video directo un besazo un abrazo muy fuerte y arriba y arriba y arriba y arriba señores viva Murcia y viva la ley ole y arriba y arriba